Hola, hoy les traigo un reto musical con la canción Happy del artista Farrell Williams que suena así Happy del artista Farrell Williams este reto se compone de tres ritmos que voy a explicar a continuación el ritmo número uno es así un golpecito en el pecho y un chasquido con la canción suena el ritmo dos se compone de dos partes la primera suena así y la segunda parte suena te explico la primera parte comienza con un aplauso chasquido golpe en la mesa golpe en la mesa chasquido y aplauso estos movimientos tienen una lógica de arriba hacia abajo comenzando en la parte de arriba con aplausos continuando con chasquido luego hacia abajo y después regresa a su posición inicial repito aplauso chasquido mesa mesa chasquido aplauso con este ritmo repito y la segunda parte es cuatro veces la mesa y un aplauso el ritmo dos completo suena así si combinamos el ritmo uno con el ritmo dos tenemos lo siguiente y el ritmo tres es el que se usa en el estribillo, coro o parte principal de la canción es muy sencillo y es así golpe simultáneo en la mesa con las dos manos un aplauso luego golpe con una mano, golpe con otra mano y un aplauso es decir simultáneas, aplauso, separadas, aplauso con este ritmo más despacio opcionalmente puedes sustituir los golpes en la mesa por golpes sobre los muslos de tus piernas sonaría así sonaría así sonaría así ¡Gracias! Al final de este video te dejo un pedazo del track o la canción de Happy de Farrell Williams para que puedas practicarlo por tu propia cuenta ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!